Hola familia Infantista, espero estén muy bien todos, les traigo un nuevo video, en esta ocasión dos anécdotas increíbles, tiernas, hermosas de Carmelita González con Pedro Infante. ¡Comenzamos! Pedro Infante e Irma Dorantes eran muy amigos de Carmelita González y de Eduardo Fajardo, recordemos que ellos estuvieron casados allá por los 50's y bueno, cuenta en su libro Irma Dorantes que de las pocas visitas que iban a la casa de Coajimalpa, eran ellos dos, Eduardo Fajardo y Carmelita González. También recordemos que Carmelita González actuó con Pedro Infante en Dos Tipos de Cuidado y Los Hijos de María Morales. Carmelita González es una mujer hermosa, talentosa, gran actriz y pues bueno, cuenta dos anécdotas maravillosas. Una de ellas que casi nadie conoce es que comenta Carmelita que Eduardo Fajardo y ella iban a hacer una obra de teatro en la Sala Chopin allá en la Roma, pero iba a ser muy costosa la obra y por consiguiente la Sala Chopin siempre pedía algún aval para cubrir los gastos en caso de que la obra no tuviera éxito o hubiera algún problema por ahí. Ellos preocupados por esa situación no sabían qué hacer porque no tenían el dinero suficiente para poder ellos solventar algún inconveniente durante la obra de teatro. Y bueno, acudieron con Pedro Infante, le comentaron la situación y Pedro Infante amablemente les firmó como aval para que pudieran llevar ellos a cabo su obra de teatro en la Sala Chopin. Esto poco antes de que él falleciera. Una vez que él falleció, Carmelita González cuenta que Eduardo Fajardo y ella estuvieron muy preocupados porque quizás les quitaban pues la concesión o la autorización para tener la obra de teatro, fueron a hablar con los directivos de la Sala Chopin y ellos amablemente les dijeron que no había ningún problema, que la firma de Pedro Infante pues finalmente pues valía, aunque quizás ya no hubiera un respaldo como tal, pero ellos por la situación tan apremiante, tan triste, tan lamentable, tan dramática, no ejercieron ninguna acción legal debido a que ya Pedro Infante había fallecido, pero la Sala Chopin se portó de maravilla, lo dejó hacer la obra de teatro y Carmelita siempre recordó esa gran anécdota, esa gran bondad, esa amabilidad de Pedro Infante hacia Eduardo Fajardo y Carmelita González. Fue algo que jamás ella va a olvidar. Y en la siguiente anécdota vamos a dejar Carmelita González en la cuente, esta es más conocida y quizás por ahí ya mucha gente la publicó, pero finalmente es bueno recordarla. Adelante Carmelita. Yo te voy a hablar de Pedro Infante como ser humano. Tengo una anécdota maravillosa para mí. A mí se me contrató, don Fernando de Fuentes me contrató para hacer dos películas. Una canción de cuna y la otra fue Los hijos de María Morales, al lado de Pedro Infante. Se me llamó a la oficina para que fuera yo a hablar con ellos, yo creí que me iban a entregar el ingreto, todo maravilloso. Llego a hablar con don Fernando de Fuentes y me recibe con esta noticia. Dice Carmelita, desgraciadamente no vas a poder hacer la película porque Pedro quiere que vaya a Irma Dorantes en esta película. Como comprenderás, nada más hay un papel estelar, la protagonista. El otro es muy chiquito, no puedes hacerla. Dice, pero sin embargo, yo a cambio de que no hagas tú la película, yo ofrezco hacer tres películas más. Dice, ¿qué te parece? No pude hablar, me solté llorando. Le digo, mire señor, mi ilusión máxima era trabajar al lado del señor Infante. Si no la puedo hacer, usted no tiene ningún compromiso conmigo. No le firmo para tres películas más. Yo quería trabajar al lado del señor Infante. Y salí con mi madre, las dos llorando y todo. Después me enteré de que Pedro estaba en la otra oficina. Cuando habló con don Fernando, me dijo, ¿qué reacción tuvo esta niña? Dice, pues nada, se soltó llorando y no quiso firmar para las otras tres películas, ya que no puede trabajar contigo. Se soltó llorando. Dice, ¿cómo es posible que yo haga llorar a una criatura? Dice, no, 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 Fernando, que escriban el otro personaje, que lo hagan estelar para que esta muchacha vaya. Dice que ese era Pedro Infante Humano. Era un hombre maravilloso, sumamente profesional. Mira, él llegaba a hacer una película y se sabía el texto completo, pero no nada más de él, sino de todos los que interveníamos en dicha película. Practicaba continuamente. Yo lo vi en ese año. Me tocó verlo ensayar cuando iba a hacer este tizoc con su burrito, vestido de indito ahí caminando, diariamente, diariamente. Cuando iba a hacer escuela de rateros, con el canasto de pan en su bicicleta, y andaba por toda la casa, ensayé y ensayé, ensayé. Volaba, volaba continuamente. Tú sabes que en su casa tenía un avión para practicar sus vuelos nocturnos. Aunque tuvo varios accidentes, pero obviamente sobrevivió. ¿Qué par de anécdotas tan increíbles, tan nostálgicas, tan sentidas de Pedro Infante hacia Carmelita González y su esposo Eduardo Fajardo? En especial a Carmelita. También recordemos que en el momento más trágico, más horrible de la vida de Emma Durantes, que fue el accidente de Pedro Infante, Carmelita González estuvo con ella todo el tiempo y nunca la dejó cuando llegó a México. Y se ve en la película, así era Pedro Infante, de Ismael Rodríguez, se ve que jamás se despega Carmelita de Emma Durantes. Algo de verdad increíble. Igual Eduardo Fajardo, están consternados, están espantados, que no lo podían creer, pero están con ella hasta el final. Y ahí se ve esa bondad también recíproca, ese agradecimiento, que ya quisiera en muerte hacia Pedro Infante y hacia Emma Durantes. La verdad, como dicen por ahí, los amigos se conocen en las buenas y en las malas. Bueno amigos infantistas, les dejo este gran video, espero lo disfruten. Se suscriban, va a haber más videos importantes. Y pues bueno, bendiciones. Recuerden que Pedro Infante es la verdolaga. Nos vemos en un próximo capítulo, en un próximo video en YouTube. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal!